No me acusen, porque traigo el ritmo plagado en mis penas No me acusen, no, porque bailo y luego puse en las caderas Porque el ritmo está rico cuando se baila pegadito Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis sentidos, el ritmo me pone Yo soy candela, soy palamara, mi cuerpo siente el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy palamara, mi cuerpo siente el ritmo, mi cuerpo quiere más Ya vive, bienvenido, pa' que ese violín de las penas En esta isla, yo te invito, donde hay fuego que el gente se muestra Porque el ritmo sabe el ritmo cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis labios, el ritmo me pone a gozar Yo soy la vela, soy una enamora, te guardo haciendo el ritmo, mi cuerpo quiere matar Yo soy la vela, soy una enamora, te guardo haciendo el ritmo, mi cuerpo quiere matar Se te supe, se te pega, se va a tu lado, se sienta buena, se te lo quente, se te divierte Que el ritmo viene con la morena, que tú lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rompeas El discurso vivo donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieras Báilame, la música no quiero reparar La música no quiero reparar Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Y cuando quiero el ritmo, mi cuerpo quiere pasar Yo soy candela, soy una llamada Y cuando quiero el ritmo, mi cuerpo quiere pasar ¡Bravo!